En el mundo cripto, no se trata solamente de lanzar productos y que la gente los prefiera, no, hay que evaluarlos. De esa evaluación, surge la necesidad de mejorarlos o reemplazarlos para que las personas se interesen por ellos. ¿Qué te parece si por evaluar un producto y solamente recibir un gracias, en cambio, recibes una recompensa? Suena bien, ¿verdad? De eso se trata Rebain, de pagar a quien emita sus opiniones en torno a los productos existentes. Adicional a eso, pone a disposición una plataforma para reviews donde puedes conseguir información relevante antes de hacer una compra. ¿Qué es Reb? Se trata de un sistema online para revisar tokens, usando la cadena de bloques Ethereum, donde los desarrolladores reciben comentarios acerca de sus trabajos. Es la primera que combina detalles de los hay diseñados para revisión habituales y tecnología de cadena de bloques. Su finalidad es formar una estructura que permite una retroalimentación real para todo tipo de servicios, basados en tecnologías emergentes, como aprendizaje automático o blockchain. Se vale de herramientas de IA, que garantizan que las reseñas sean de alta calidad. Lo que más resalta de este protocolo es opiniones reales. El contenido usado por Rebain solo es el emitido por expertos en el área. Estabilidad. Hay dos tokens que ejecutan este protocolo, REV y REVN, que hacen que el sistema funcione de manera óptima. RVN hace que los usuarios interactúen más fácilmente. Inalterabilidad. Este sistema impide la edición o modificación de la información tanto de usuarios regulares como de Rebain. ¿Qué hace Rebain? Cuando vas a hacer compras online previamente, buscas la opinión de alguien que ya haya tenido experiencia con el producto y así decidir comprarlo o no. Esto es sumamente importante si no estás completamente seguro de que sea un producto de calidad. Pero, generalmente, las opiniones que consigues pertenecen a los mismos anunciantes del producto, lo que le resta objetividad al veredicto. En cambio, si se trata de la opinión de los usuarios, puedes orientar mejor tu decisión. Es ahí donde entra en escena Rebain, REV. En líneas generales, Rebain es una plataforma pensada para vaciar críticas y opiniones sobre productos. En ella puedes reflejar las experiencias que hayas tenido con un producto o un servicio y recibir una recompensa por ello. Aparte de eso, encuentras la opinión de otros expertos en diversos temas, donde las empresas pueden enviar respuestas a los clientes usando esta plataforma. ¿Cómo funciona? Así como otros servicios para revisión que se consiguen en la web, Rebain está disponible online. Cada nuevo usuario se registra con una cuenta y con esto ya puede ingresar al sistema para interactuar. La interacción se basa principalmente en escribir y leer reseñas y opiniones sobre ICO y otras monedas que están en el mercado. En un futuro, los usuarios también podrán buscar reseñas de otros usuarios y escribirlas propias sobre distintos negocios. Interactuar con dueños de otras empresas o sus representantes. Según la calidad y utilidad de las reseñas de los usuarios, habrá un programa de recompensas. Habrá oráculos humanos que se encargarán de mediar en las controversias. En comparación a sitios similares, las reseñas son transcritas en la blockchain de Ethereum. Significa que el contenido no puede alterarse. Esto le confiere total confiabilidad al proceso completo. Rebain se vale de la IA para desechar aquellas reseñas falsas, copiadas o spam, creadas por algunos usuarios engañosos. Usa smart contracts para dirigir el almacenamiento y seguridad de los comentarios y reseñas. ¿Quién la fundó? Rebain nació en Rusia, de la mano de un grupo formado por expertos con grandes conocimientos en tecnología, cuya sede es Moscú. Su fundador y actual CEO es Rina Tarslanov, quien tiene una década trabajando con blockchains. Le acompañan el encargado de las finanzas Grigor Aprojan, el jefe de operaciones Alexei Belashenko y Andrew Timokhin, director del área tecnológica. También intervienen Dmitry Bokhachev, dueño de producto, Vlad Bocharov, diseñador, Xenia Fendich y Tatiana Mundianu, quien lleva las cuentas. ¿Cómo vemos? En realidad son pocas personas para el gran trabajo que demanda mantener una plataforma de este tipo. Esto nos habla de su capacidad y las posibilidades. ¿Qué aporta la tecnología de hacer grandes cosas con el recurso humano específico? ¿Por qué se destaca? En Rebain, exhiben como su gran éxito el haber obtenido la mayor cantidad de reseñas hechas por usuarios desde su fundación en 2018. Su gran diferencia con otras plataformas de blockchains es que usa dos tokens, lo que la hace más eficiente. Las empresas pueden establecer criterios más específicos al evaluar las reseñas de los usuarios y su calidad. Por ejemplo, requerir de los revisores que adjunten pruebas para que las evaluaciones tengan más credibilidad. Quienes no cumplan con este requisito asumen el riesgo de que sus reseñas sean rechazadas. ¿Cuántos tokens REB hay? R y RVN fueron los tokens con los que la plataforma se inició, pero en marzo del 2020 se cambiaron los tokens R a REB. El cambio se produjo por problemas en integración de R con otras blockchains, siendo los actuales tokens tanto REB como RVN. La stablecoin exclusiva de REB es RVN, ya que no es libre para circulación abierta, a diferencia del REB, que se puede intercambiar sin restricciones. Las empresas que tengan su registro en REB se pueden valer de REB como incentivo para que los autores envíen sus reseñas. REB es un token RC20 basado en Ethereum, siendo una moneda de utilidad, y funciona como recompensa a los autores. Hasta la primera parte del 2021, había en circulación más de 85 billones de REB. ¿Cómo comprar REB? Ya has visto qué es y cómo funciona REB. Ahora, ¿te gustaría ser poseedor de esta criptomoneda? Bueno, para adquirirla, tienes que comprar previamente BTC o ETH. El procedimiento es así. Compras Bitcoin o Ethereum. Busca un exchange que posea REB, los tokens que compraste. Transfiérelos en tu exchange. Procede a comprar, usando el balance que tengas en la cuenta REB. ¿Dónde comprar? Comprar REB es muy fácil, solo tienes que usar los brokers más cotizados y populares que se pueden encontrar. Sus condiciones son semejantes y en líneas generales muy parecidas, en casi todas ellas. Es requisito principal que asocies una tarjeta o hagas una transferencia para luego introducir tus datos allí. Una vez que inicies sesión en el exchange, solo tienes que hacer clic en la moneda que elijas y ya. Estas son las mejores opciones que te vamos a recomendar. 1. Binance. Tiene el mayor número de criptomonedas. Comisiones bastante bajas. Depósito mínimo 10 euros. Licenciado por CSEC. 2. Bitbubble. Tiene criptomonedas en gran variedad. Comisiones bastante bajas. Depósito mínimo 10 euros. Licenciado por CSEC. Ventajas. Esto es lo que puedes obtener al comprar tu cuenta de REB. 1. Para autores. Compartir tus experiencias. Transmite tus pensamientos a una amplia audiencia criptográfica. Sistema de recompensas. Por reseñas únicas y de alta calidad. Conviértete en Rebain Expert. Recibe funciones premium, ganando más recompensas que los autores normales. 2. Para lectores. Retroalimentación auténtica. De alta calidad. Sobre todas las principales entidades criptográficas. Información detallada. Sobre cualquier empresa del mercado. Oportunidad de unirse. Forma parte de la comunidad de expertos y entusiastas de la criptografía. 3. Para compañías. Comentarios auténticos. Bien detallados de personas reales. Responde reseñas. Ten interacción con tus usuarios. Anima a los usuarios. Motívalos a que escriban reseñas útiles y de alta calidad sobre tu empresa mediante sistema de recompensas. Áreas de trabajo. Los usuarios tienen cuatro categorías específicas sobre las que pueden hacer sus reseñas. Pueden hablar sobre ICOs o comentar sobre criptoactivos y sus intercambios. También sobre e-commerce y productos para el uso cotidiano. Las opiniones que reciban mejor calificación. Obtendrán las mejores y más atractivas recompensas. Sabiendo que una vez escrito, los comentarios no se pueden modificar. Esto exige de parte de los autores una calidad inigualable en sus reseñas. De esta manera, los RVN recompensarán al usuario por sus comentarios relacionados a los diferentes servicios y productos. Así como también con todo lo relacionado a criptoactivos. Donde la opinión profesional es bastante exigida. De esta forma, se les permitirá todos los usuarios que entren a la plataforma forjarse un mejor criterio para sustentar su decisión de compra. Estas herramientas son decisivas cuando las personas están pensando hacer una importante inversión. Minería. Minarreb no se hace de la forma tradicional, tal como se acostumbra con BTC u otras. Para hacerlo, tienes que redactar un comentario o reseña acerca de un producto que hayas seleccionado en el site de esta plataforma. Una vez enviada la reseña, la plataforma por medio de IA la revisa detalladamente para verificar su originalidad y proceder a aceptarlo o rechazarla. Aparte, complementan con procesos manuales de revisión. Existe la opción, en la que el anunciante puede solicitar comprobantes de la compra cuando emitas una opinión negativa. Entre otras formas de calificar reseñas, existe en la plataforma la puntuación por estrellas, con un máximo de 5. Si la puntuación por estrellas es máxima, las ventas podrían aumentar hasta un 10%, según el producto y el fabricante. Por otra parte, las reseñas negativas pueden hacer perder hasta 30 clientes en promedio, dejando claro que los comentarios deben estar bien fundados. ¿Es el futuro? Rev es una blockchain cerrada al igual que su código, lo que hace que el contenido no pueda ser objeto de modificaciones ni eliminaciones. Todos los comentarios que se escriban se almacenan encriptados en la blockchain. Lo más resaltante del proyecto en sí es que no hay una plataforma igual que se centre en las reseñas usando tecnología de cadena de bloques. Si eres de los que compran online, es posible que busques varias opciones para decidir mejor. Hasta ahora es posible escribir reviews, solo de aquellas empresas que aportan su cuota a Reb, ya que es de ahí que surgen las recompensas. De esta manera, se asegura la viabilidad del proyecto y que se sumen más anunciantes. Se sabe que Rebain está en un proceso de expansión, creando nuevas aplicaciones a la vez que busca mejorar la experiencia del usuario. También están afinando los métodos de evaluación y diseñando una interfaz más amigable. El mundo de los criptoactivos se expande de manera acelerada, ni las plataformas ofrecen más y más posibilidades. No es solamente comerciar con criptomonedas, es aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las blockchains para agregar distintos tipos de proyectos. Lo que podemos vislumbrar, es que mientras allí se expandan las ventas online, el futuro de Reb es inmenso. Entonces, no pierdas la oportunidad, invierte y participa, tal vez estés a un paso de ganar. Con esto damos por finalizado el video de hoy, esperamos que te haya gustado, si te gustó te invitamos a que te suscribas al canal, le des like y también déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta la próxima.